¡Un, dos, tres! ¡Lucía Hernán! Esta historia que te canto la podrá cantar cualquiera Todo aquel que como tanto ha salido de esta tierra Por estudio, por trabajo, por buscar una aventura Pero se llevó en el alma este cabín de locura Al llegar a mi destino, todo era diferente Ni tu cielo, ni tu niño, ni la brisa de la gente La comida son puras Cuanto Pablo no me entiende, porque yo llevo en el habla La frescura del poliente Y me dije, me tengo que avanzar Eso yo lo tengo claro Pero nunca, nunca voy a renunciar A ser siempre un cabitano Y cuando veo que la oferta se para el tiempo Y nadie me sale diferente En el trabajo, la ética, me pongo a citar O canto alguna compra de mi carnaval Y me pongo a cada paso que la gente Se vuelve con mi canto más sonriente Me pide que hable, que haga copa Y nadie enamora donde quiera que va Te ilumino cuando cuento que te llevo en la mirada Te llevo hasta el infinito Y cada día camina más Por más que pasen los años Mi amor no pasará, no pasará No pasará, no pasará Y esa luz que llevo dentro Lo que digo, lo que siento Va brotando sin parar Comienzo a arrastrar la pena Por donde vayas Que yo dedica viviendo solo alegría Y te hablo de la caleta y de la caballa De todo lo que te conquista La tierra mía Te cuento que hay un camino Que da un casillo Con piedra que tiene nombre con su erizo Con ola que va sonando de portantillo Y por lo viejo secreto de los fenicios Y ahora un parque que da una alameda Y una alameda quedando en muralla Pa' desearle a los barcos de vela Que siempre vuelva a aquel que se vaya Que te salga una sonrisa sin conocerla Que te enamora y hace que ahora Fue la vegana por ir a verla Que te enamora y hace que ahora La vida es maravillosa en nuestra manera, pero está abierto que el secreto de esta magia es el duende no se aprende ni tampoco se contagia. No lo vayas a olvidar, no lo vayas a olvidar, ni te vayas a ser gracioso intentándome gritar. Tú eres de Gaby, por más que quieras, tú no naciste en la casita, ni te has criado en la caleta, te lo repito muchas veces, no tienes luz y no te enveras. Por eso no lo intentes que, no vas a salir de la drena, que el grito de María de Álvarez habla por razonar igual. Por eso no lo intentes que, la luz se tiene natural, con ese don hacemos de cuna tan solo los caritanos. La vida es maravillosa en la caleta, que el grito de María de Álvarez habla por razonar igual. La vida es maravillosa en la caleta, que el grito de María de Álvarez habla por razonar igual. La vida es maravillosa en la caleta, que el grito de María de Álvarez habla por razonar igual. La vida es maravillosa en la caleta, que el grito de María de Álvarez habla por razonar igual. No puedo por esto, me vuelvo a caer, me vuelvo a caer. Cuando nadie me ve, yo mi mundo al revés. Yo que me equivoqué, que a mi lente fallé, mi tristeza se ve y mi sonrisa se vuelve. Yo que me llanto otra vez, solo pienso en volver, cuando nadie me ve. A pesar de las piedras que veo en mi camino, no voy a dejarlas que puedan conmigo. Lucien Agabrilla, voy a conseguirlo, voy a conseguirlo. Lucien Agabrilla, Lucien Agabrilla, Lucien Agabrilla, Brilla. Brilla Solo me queda decirte Si esto te toca a mí Lleva siempre esta luz Si te marchas de aquí Esa es nuestra misión Donde quiera que esté Lleva nuestro perdón Y tu forma de ser Al que diga Y tu sonrisa lo que va De deslocar El bajador de tu ciudad Y está No te avergüences de tu hablar Tu te calmas Es tu identidad Y un río No te avergüences de tu verdad Envide a la Habla de nadie de su mal Esa alegría No te brillará La oscuridad No te lo quitará De deslocar Esa es la aleja Tu ciudad Y tú serás Una lucienda La liga va Siempre donde vas Siempre donde vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!